Hola, mi nombre es Jessica Mediomundo, soy venezolana, actualmente resido en Maracay, Estado de Aragua, y vengo a contarles mi historia. Hace 12 años me coloqué una sustancia en mis glúteos. Bueno, ahí enseguida al doctor le pregunté qué era lo que me estaba colocando y me dijo que eran células expansivas. No sabía qué eran las células expansivas, simplemente me dejé llevar por varias amigas que ya lo habían hecho, sus glúteos quedaron súper bien. Nunca tuve ningún inconveniente, ningún malestar, ningún dolor. Todo empezó cuando llegó el COVID, que me dio COVID. No me dio fuerte, me dio leve, solamente como dolor de cabeza. Y normal. Estaba en Estados Unidos. Luego, cuando llego a mi país, a Venezuela, que llego a mi casa, un poco cansada, agotada del viaje, me siento y me duelen muchísimo los glúteos, pero era un dolor que nunca en mi vida, ni siquiera al colocar esa sustancia, sentí. Siguen pasando los días y me empieza mucho dolor en la espalda. Yo digo, bueno, como me dio COVID y me dio muy leve, me asusté con los pulmones. Fui y me hice una placa de tórax y efectivamente no tenía nada. Siguen mis dolores. A los días se me empieza a dormir toda la mitad del cuerpo. Pero esto era que yo estaba acostada viendo tele y iba sintiendo como la mitad de mi cuerpo se me iba durmiendo. Llamo automáticamente a mi internista. Ella me dice, ven para hacerte una resonancia. Eso me lo hice a primera hora de la mañana, en la tarde. Ella me manda ya el diagnóstico y me dice que tengo biopolímeros y que lo tengo migrado hacia la zona lumbar. Por eso es tanto mi dolor en la espalda. Y aparte de eso, que tenía hernias y tenía un disco desgastado. Por eso la mitad de mi cuerpo se me iba durmiendo. Mi cuerpo en las noches sentía que de la cintura para abajo me estaba prendiendo en candela. Era el vapor horrible y el calorón. Le decía a mi esposo, tengo calor, no puedo dormir, el insomnio se me hizo más frecuente. Ya no me podía sentar a jugar con mi bebé porque si me agachaba no me podía levantar. Empiezo a buscar médicos especialistas porque médicos cirujanos hay muchos, pero especialistas referentes a los biopolímeros, muy pocos. Y consigo a varios médicos aquí en Colombia. Averiguo, le escribo, le mando mi resonancia. Y una amiga, ella tuvo consecuencia con los biopolímeros y se lo hizo en Venezuela. Pero ella seguía al doctor Ríos y ella me decía, bueno, ve tú, porque yo no tengo los recursos para hacérmelo con él porque él es el mejor. Me comunicó con el doctor, le envió mi resonancia y la respuesta fue de inmediato. No duró mucho para que él me contestara y me dice, efectivamente, los biopolímeros te emigraron a la zona lumbar. Por eso, tu constante dolor y tus molestias en tu cuerpo. Al momento que yo hablo con él, la seguridad, por supuesto, es, imagínate, demasiado poder hablar con él donde todo el mundo dice que tantas preguntas que le hacen a él, tantos comentarios diarios que tú dices, Dios mío, me contestó tan rápido. Llegó el día. Por supuesto que estaba asustada cada vez que se iba acercando el mes. Yo decía, Dios mío, le decía a mi esposo, ya se acerca el día. Yo organicé todo lo de mi bebé, por supuesto, meterle un plan vacacional. Entonces, bueno, fue muy duro. Fue muy duro, de verdad. Dejalo. Pero, me armé de valor porque es mi salud, es mi vida. Y bueno, recibiendo el apoyo de mi familia incondicional, de mi esposo, le dije, bueno, llegó el momento. Hablé con mi hijo, él es muy inteligente y me supo entender. Le dije, mira, me tengo que ir porque te acuerdas que a mamá le duele mucho la espalda y me voy a curar de eso para poder jugar contigo, para poder sentarme y todo eso. Llega el día de mi entrevista con el doctor, llego a Calis y al ver al doctor, por supuesto, yo digo, wow, ya estoy aquí, ya no puedo echarme para atrás. Automáticamente él empieza a ver mi resonancia y me dice, wow, a simple vista, tus glúteos no se ve nada, pero mira la resonancia, lo afectado que tienes el glúteo izquierdo. Súper lleno de biopolímeros, tanto que me estaba ya migrando hacia el recto. El doctor me dice, bueno, tus glúteos están muy, muy afectados. Tu cirugía no va a ser una cirugía que te va a quedar muy bonito tu glúteo, ya que tienes el glúteo izquierdo muy afectado. Yo le digo, no se preocupe, doctor, sáqueme todo lo que usted pueda sacar, que después, bueno, más adelante yo puedo ver si necesito una reconstrucción o todo eso. Pero lo importante para mí es que usted me saque todo, todo, donde usted vea que hay, y usted saque, que no le pare de que voy a quedar fea, de que mi cicatriz va a quedar aquí. Nada, de verdad que eso no me importa, porque para mí lo más importante es quitarme ese veneno que tengo yo en mi cuerpo, que me estaba haciendo ya mucho daño, tanto en mi hogar, como en mi trabajo, como en mi día a día. ¿Me entiendes? Llegó mi día, me operé, fue a las 11 de la mañana. Te colocan de todo, para limpiar tu cuerpo y todo eso, para que todo reaccione súper bien. Bueno, salí de mi cirugía, el anestesiólogo siempre pendiente de cómo me sentía. A mí me sacaron 4 kilos. Imagínense, yo no sabía que tenía tanto, tanto en mi cuerpo. Me sacaron de las caderas, me sacaron de la zona lumbar, porque ya la tenía como en la L4, súper, súper arriba. Al día siguiente me dio de alta. Ya a los dos días empieza tu proceso de que ya tienes que empezar a acudir a la clínica Santuario, que es donde está todo el equipo de él. De una vez uno llega caminando al consultorio, no es que te operan hoy, al día siguiente descansas y el día 3 no te puedes levantar, para nada. Cuando al día 8 me quitan mi espuma y ven mi cicatriz, súper bonita. Nada que ver con lo que el doctor me dijo, porque él me dice, tu cirugía no va a quedar muy bonita, tus nalgas no van a quedar muy bonitas. Claro, yo me imagino que él dice eso para que nosotras al momento de vernos no digamos, ah, pero el doctor me dijo que yo iba a quedar bonita. Pues no. Quedé súper bien. Mi cicatriz espectacular. Después que te bajas tu faja, como quien dice, para orinar, tú te sorprendes, por supuesto. Después de ver unas nalgas, veas algo más plano. Yo no me sorprendí mucho, porque como les digo, yo ya tenía un año preparándome, viendo todas las operaciones del doctor. La última vez que me dio mi dolor de cabeza fue el día domingo, antes de operarme, porque mi operación fue el día lunes. Pues desde el día lunes, yo no siento nada de dolor de cabeza hasta hoy que tengo 23 días. Se fueron mis dolores de cabeza, duermo toda la noche arropada, porque antes, como les comenté, me daba mucha calentura en el cuerpo, en las piernas, que sentía que me estaba prendiendo en candela del calor, del vaporón. Duermo súper bien, duermo con medias, mi espalda no me duele, a pesar de que la posición que nosotras tenemos que estar por lo menos 20 y pico de días es boca abajo. ¿Se acuerdan que les dije que yo todos los días me dolía la cabeza, me dolían las piernas, me cansaba? Todo ese proceso, todo ese proceso, desde el día 2, no lo sentí. Y no lo he sentido más durante 25 días que ya tengo, no he sentido más nada de dolor en mi cuerpo. Me siento súper bien, súper bien. Estoy súper agradecida con el doctor, con su equipo de trabajo, mis dolores de cabeza, todo pasó. Yo me siento que soy otra. Estoy viva. Siento que todos esos males que tenía en mi cuerpo me pasaron. Por supuesto que bendiciendo las manos de ese doctor que es tan maravilloso. No tengan miedo al momento de escribir, de consultar, de saber sobre los biopolímeros porque no es que te vas a morir, pero si dejas avanzar y no buscas ayuda, puedes pasar un proceso más doloroso porque tú no sabes, eso es una bomba de tiempo que tú no sabes para dónde se te puede ir. No crean de que ay no, yo no siento nada, mis glúteos están igual. En cualquier momento siempre va a afectar. Hay que ir a tiempo. No crean en médicos, en doctores de que no mira, te colocamos vitamina C, te colocamos esto, nada, no se coloquen nada, nada, todas somos bellas. Yo gracias a Dios me siento súper bien, súper agradecida. Yo les recomiendo hablar. No tengas ese miedo de que Dios mío, es que no tengo el dinero. Pero sí es un poco costoso porque la cirugía es costosa porque, como les digo, es un proceso. O sea, eso lleva su tiempo, su planificación, exámenes. Y bueno, con esto le digo al doctor que muchísimas gracias, que Dios me le dé mucha vida y salud, que me le bendiga todos los días las manos porque de verdad que usted, bueno, yo creo que el doctor José Gregorio Hernández siempre está al lado de usted, esté cuidando de cada paciente, de sus manos, de su labor, porque es un proceso difícil. Muchísimas gracias.